Por qué me traicionaste amigo, si eres como mi hermano, por qué, por qué Hermano mío, por qué te llevaste la mujer que más quería Cuando te digo, que si no vuelve conmigo me quito la vida Ya no siento su voz, ya no siento sus besos, ya no siento su amor A su cariño estoy preso, el culpable soy yo Al dejar que me quiera, sus ojos me enrojaron y perdí la cabeza Solo pienso en ella, a veces me pregunto Si fui yo el hombre que puso en mí su corazón, si alguna vez me amó Hermano mío, por qué te llevaste la mujer que más quería Si no vuelve conmigo, me quito la vida Hermano mío, por qué te llevaste la mujer que más quería Si no vuelve conmigo, me quito la vida Y con toda la combinación del sabor Acorde de la cumbia Hermano mío, por qué te llevaste la mujer que más quería Yo cuando te digo, que si no vuelve conmigo me quito la vida Ya no siento su voz, ya no siento sus besos, ya no siento su amor A su cariño estoy preso, el culpable soy yo Al dejar que me quiera, sus ojos me enrojaron y perdí la cabeza Solo pienso en ella, a veces me pregunto Si fui yo el hombre que puso en mí su corazón, si alguna vez me amó Hermano mío, por qué te llevaste la mujer que más quería Si no vuelve conmigo, si no vuelve conmigo, me quito la vida No, no, no No, no, no Gracias por ver el video